Tenemos información en vivo hasta la Casa Grande del Pueblo, donde habla el ministro de la Presidencia, Hierco Nuñez. Escuchamos. Será depositado en una cuenta del Banco Unión. El número de cuenta del Banco Unión es el 1-34-34-34 a nombre del Ministerio de Salud, recursos de donación coronavirus. Lo hacemos público para que otros altos funcionarios de los órganos del Estado puedan igualmente contribuir. Esperamos que este monto nos permita atender algunas de las necesidades de las familias o personas que han sido seriamente afectadas por el coronavirus y que no están recibiendo ninguna de las ayudas que el gobierno ya está entregando. Esta es una decisión personal porque sabemos los sacrificios que están haciendo en la cuarentena. Estos aportes no solamente podrán venir de los funcionarios del Estado, sino que esperamos que se sumen aportes privados que sabemos que quieren hacer efectivos. Todo aporte por cualquier monto será muy importante. Todo el dinero recaudado será destinado a estas familias. La cuenta bancaria estará sujeta a una auditoría independiente y haremos una rendición de cuenta constante sobre los montos recaudados y las ayudas que iremos entregando. La información de esta cuenta en el Banco Unión estará disponible para todos quienes quieran consultar y conocer sobre el manejo de la misma. Quiero recordar que durante esta emergencia de salud el gobierno no ha escatimado esfuerzo en ningún área. Nuestras dos prioridades son la protección de la salud de la familia de todos los bolivianos y la economía. Hemos recibido un sistema de salud totalmente descuidado y abandonado, pero estamos dando los primeros pasos para construirlo con equipamiento, laboratorio e insumos para enfrentar la más grande crisis sanitaria de toda la historia. Nada hubiera sido posible sin el aporte de cada uno de los bolivianos, no solo con su disciplina en la cuarentena, sino también con las muestras de unidad y solidaridad. Este es el tiempo de ayudarnos unos con otros y de recuperar valores que siempre tuvimos como sociedad, por ejemplo, la solidaridad, la tolerancia y la convivencia en paz. Con este tipo de valores y actitudes podremos seguir enfrentando la batalla contra esta pandemia. Ministro, para cadena en vivo, una consultita, si bien los ministros y la presidenta están realizando esta donación, ¿hasta qué autoridades llegaría justamente esta voluntad? ¿Va a ir a directores, viceministros? ¿Y si es que también la asamblea legislativa debería de copiar este tipo de actitud? Este es un aporte voluntario. Nuestra presidenta anunciaba que ella iba a dar parte de su sueldo en estos momentos tan difíciles de los bolivianos. Inmediatamente los 20 ministros nos estamos sumando a esa decisión y a ese aporte que está haciendo nuestra presidenta. No es obligatorio el voluntario. Lo hacemos porque consideramos importante en estos momentos difícil poder ayudar a la gente que más lo necesita. Y esperamos que también, seguramente, viceministros, directores y otros funcionarios también se van a sumar a esta gran campaña para poder recaudar fondos para esa gente que no está recibiendo los bonos, para esa gente que está sufriendo fruto de la pandemia. Pero también es importante que los empresarios privados, que la gente que quiera donar, porque esta pandemia la enfrentamos con unidad. Esta pandemia la enfrentamos con solidaridad, con humildad, con disciplina. Y es por eso que nuestra presidenta nos está dando el ejemplo, nos estamos sumando los ministros y esperamos que otra gente también se pueda sumar a esta campaña. Ministro, buenas noches. Javier Loma, de Red Uno. Si bien nos hablan de una parte de sus salarios que van a donar, no sé si se puede especificar qué porcentaje y cuánto se espera recaudar de todas estas donaciones, no solo del Ejecutivo, sino también de otras instancias del Estado. Es el 50% del sueldo de la presidenta, el 50% del sueldo de los ministros, que llega a sumar un total de aproximadamente 250.000 bolivianos al mes. Esto es el punto de partida. Estamos convencidos y seguros que se van a sumar otros funcionarios, se van a sumar otras instituciones y se va a sumar gente de la sociedad civil, empresarios.